Bien, a nuestro lado ahora a Francisco Peña. Francisco, debutaste con un buen pie, con un cuadrangular en tu primero de la temporada en estos campos de entrenamiento. ¿Tu juicio cómo ha estado para ti? Bueno, muy contento. Gracias a Dios estamos teniendo un buen entrenamiento y lo único que nos tiene que pedir para Dios es mucha salud y ya tenemos. En este momento, tu situación con este equipo de los Orioles de Baltimore, que viene de los Reales de Kansas City. ¿Qué te dicen? ¿Qué esperan de ti? Bueno, tú sabes que yo siempre he sido un receptor de una buena defensa y eso lo hemos estado enseñando gracias a Dios. Y lo único que ellos quieren es que uno siga demostrando lo que uno puede hacer y eso está pasando. Tú sabes que a uno no le dicen nada en el momento. Estuviste hoy en la despedida de David Ortiz, de lo que es su participación en campos de entrenamiento. ¿Cómo viste la ceremonia? Bueno, muy bonito. Es un hombre que se merece eso y más. Un orgullo dominicano y un orgullo en este país también. Y yo creo que David se merece eso y mucho más, con mucho respeto. ¿Estás ready para el Clásico del 2017? Claro que sí, pero tú sabes que hay que esperar todavía. Soy un jugador que no tiene opción el año que viene. Y si Dios lo permite, estamos buscando la oportunidad aquí para ver qué pasa. Suerte en el resto de la compañía. Gracias a ti.